Bien, arranca, ahora voy a poner, si no me equivoco, compartir el sonido. Ahora sí. Bien, vamos de a poco. Vamos con el primero, son tres canciones seguidas. De nuevo lo mismo. Voy a arrancar ahí, y una mano adelante, y esta mano acá, tres, dos, uno, va. Eso. Ahí va. Sigo, 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 sigo. Sigo, 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 sigo. Sigo, 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 sigo. Bien, 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 bien. Cate de pie. Bien, sigo, 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 sigo. Eso. Ahí, tres, dos, uno, tres, ahí. Sigo, sigo, sigo. Sigo, sigo, sigo. Y así hasta que cambia de canción. Sigo. Y así hasta que cambia de canción. Sigo, 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 vamos acá, en 1, 2, y bajo, en 1, 2, bajo, 1, 2, bajo, 1, 2, hecho, sigo. Sigo, 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 sig Bajo, un poquito de feo ahí. Bien, abajo de todo. Eso. Eso. Ahí. Eso. 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 Ya no se la doy. Bien. Bien. Bien, en el duro. Ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Gracias, «Viva! ¡Abajo! 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 ¡Eso! ¡Abajo! ¡Bien! Un pie adelante. El otro bien cuidado. Ahí. Y abajo. Ahí, ¿eh? ¡Cambio! Excelente, aflojo. Me quedo ahí esperando. Esa es la pausa activa. Ahora empieza la otra canción. Recupero bien. Bien. Vamos ahí. ¿Sí? Acuérdate de qué. ¿Sí? Patinadora. Va. Eso. Sigo. 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 Bien, 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 bien. 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 Arriba. Arriba. Abro. Pico. Abro. Pico. Lo. Por favor. Lo New. Casi. Casi. ¡Suscríbete! 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 ¡Tres! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Así va! ¿Descanso ahí en la ligadora? ¡Eso, te sigo! ¡Tiro! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí! ¡Eso, dale, dale, dale! ¡Tiempo, un poquito más! ¡Eso! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Muy bien! Bien, este fue un poquito más demandante, ¿eh? Esos saltitos tuvieron de más. ¡Tres, dos, uno! Bien. Y para terminar, última canción de abdominales. ¡Qué lenta! Cortita. De cinco minutitos. Son diez ejercicios. ¡Uf! Recupero. Ahora, preparate la colchoneta. ¡Uf! ¿Conseguiste? Bien. ¡Uf! Vamos de nuevo, ¿eh? Cinco minutos, tres segundos, duras la canción. ¡Va! Voy a arrancar boca arriba. ¡Va! ¡Tres, dos, uno! ¡Aguanto ahí! Cinco, cuatro, tres, dos, va. ¡Siempre una pierna! ¡Siempre una pierna! ¡Va! ¡Espera! ¡La otra! ¡Eso! ¡Tres, dos, uno! ¡Una y una! ¡Va! ¡Eso! ¡Va! ¡Suscríbete! 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 Arriba, cadera para arriba, vuelve del medio, arriba, 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 cadera para arriba, cadera para abajo, cadera para arriba, tiro, aflojo, tiempo, 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 tiempo. Muy bueno, bien, tomen agua, fue más conciso, más claro el día de hoy, un toque más golpeador, se sintió más, yo por lo menos no quemé tanto como en las otras clases, pero siento que fue más al hueso.